¿Sabes lo que es esto? Una zapata de trípode, normal y corriente. Bueno, de hecho, a esta le falta un tornillo. Nunca mejor dicho. Esta es la zapata básica de Manfrotto de toda la vida. De hecho, es lo más básico, digamos, que hay prácticamente en el mercado y es lo que Manfrotto lleva haciendo toda la vida. Que, por cierto, parece que no evolucionan en ese sentido. Pero, ¿sabes sacarle partido a la zapata? Ahora, ¿sabes que existen zapatas muchísimo más avanzadas y que en los últimos años ha habido un auténtico boom de zapatas con prestaciones infinitamente más avanzadas que esta? Por ejemplo, esta otra que tengo aquí, de Leofoto, una zapata NL Universal, te permite disparar directamente en encuadre vertical sin perder el encuadre de la imagen. Y, además, esta, por ejemplo, es universal. Pero, ¿sabías que existen zapatas hechas a la medida de cada modelo de cámara? Que impiden que, por ejemplo, cuando colocas la cámara en encuadre vertical, sobre todo con un tele, empieza poco a poco a caerse. Pues hay zapatas que impiden que pase eso y es que no puede pasar de ninguna manera. O, por ejemplo, cuando estás grabando vídeo en encuadre vertical, hay zapatas que cuando la colocas en el trípode, normalmente no te dejan sacar los cables por, digamos, por debajo. Pues hay zapatas que tienen la L con espaciado variable para que puedas sacar los cables perfectamente, incluso disparando o encuadrando en vertical. Y mil otras prestaciones como seguros anticaída y, además, fabricadas, por ejemplo, algunas en duraluminio aeronáutico de la serie 7000, que es el mismo que se usa para construir las estructuras de los aviones. Así que, si quieres saber más sobre este elemento tan pequeño pero tan importante para conseguir esas fotos tremendamente nítidas que nos gustan a los que disfrutamos de la fotografía tranquila con trípode, paisaje, bodegón, arquitectura, interiorismo... Quédate porque te lo cuento. Me llamo Hugo Rodríguez, soy profesor de técnica fotográfica y en este vídeo te voy a contar todo sobre las zapatas en L y las zapatas de trípode de última generación. Y te voy a enseñar lo último de lo último que acabo de adquirir para mi equipo, en este caso una zapata especialmente hecha para la Olympus OM-1, que te quiero contar, que no es esta, sino luego te la enseñaré. Pero empecemos por el principio, porque al principio las zapatas eran simplemente elementos como este muy básicos que, bueno, se anclagan al trípode y con la perilla, pues simplemente lo apretabas en cámara. ¿Qué pasa? Que estas zapatas tienen todas un problema y las convierte en el eslabón débil en toda la cadena, porque tú puedes tener una óptica súper buena, una cámara excelente, un trípode muy firme, una rótula buena... Pero resulta que si la unión entre la zapata y la cámara, o sea, entre el trípode y la cámara, tiene un material blandito como este, en este caso este corcho, que hace que amortigua la unión entre las dos, resulta que la unión entre la zapata y la cámara no es firme y se puede mover y de hecho, por eso cuando inclinas la cámara para hacer encuadre en vertical, típicamente empiezan a caer. Se produce lo que a veces yo llamaba el gatillazo, ¿no? Pues bien, este pequeño problema produce que muchas veces en condiciones críticas, que concretamente son aquellas en las que estás usando focales más bien largas, y sobre todo en velocidades lentas, pero no demasiado lentas, o sea, no más allá, por ejemplo, de un segundo, sino velocidades entre un 50 y un medio, un cuarto de segundo, que son las velocidades de disparo más críticas que hay, es donde se producen fotos trepidadas, trepidadas, o sea, movidas, borrosas, por culpa de que la cámara no está firmemente sujeta a la zapata y, por lo tanto, al trípode. Te lo enseño. Las zapatas normales cumplen su función en la mayoría de condiciones, pero cuando las cosas se ponen difíciles, es donde realmente se nota la diferencia entre una zapata normal y corriente, como las típicas de Manfrotto y demás, y una buena zapata en L con sistema de antipasculamiento o giro de la cámara, porque te lo voy a mostrar con dos imágenes. Aquí puedes ver, bueno, dos fotos que tomé, pues eso, con la cámara en trípode delante de esta pared de piedra, esto es en el Parque Güell de Gaudí, aquí en Barcelona. Aparentemente, las dos fotos, como puedes ver aquí, pues son iguales, son prácticamente iguales, pero en realidad no son iguales. Fíjate que si ampliamos al 100%, podemos ver que esta no está demasiado nítida, en cambio esta sí que está perfectamente nítida. Por si no se ve perfectamente bien el detalle, lo voy a ampliar al 200%, y fíjate que aquí puedes ver una perfectamente nítida y aquí la otra que está trepidada, está un poco movida. ¿Por qué? Pues porque aunque las velocidades de disparo y las condiciones eran las mismas, en velocidades bastante bajas, cercanas a un segundo, un cuarto de segundo, un octavo de segundo, es donde realmente con cámaras reflex la cosa se pone más difícil, porque el espejo reflex pega un golpetazo y hace que vibre la cámara. ¿Qué pasa? Que si la cámara está sujeta a la zapata, o sea, si la cámara está en el trípode, a priori podríamos pensar, bueno, pues si la cámara está en el trípode, ya está, está perfectamente sujeta y no va a pasar absolutamente nada. Pues no, porque el eslabón más débil es justamente la unión entre la cámara y la zapata. La zapata está perfectamente sujeta a la cabeza del trípode, y la cámara, pues digamos que está ahí, pero la zapata y la cámara tienen una lámina de caucho o de corcho blandito que hace que amortigüe y aparte, digamos, se pueden desplazar ligeramente. Si en vez de tener este tipo de zapata tienes una zapata hecha a medida, en la que, como por ejemplo esta zapata de mi antigua Nikon D300, en la que tiene, como puedes ver aquí, unas, digamos, unas rebabas que se ajustan con la forma de la cámara, como puedes ver aquí, lo que hace la zapata es que coge la base de la cámara perfectamente, de forma que, una vez que se coloca la cámara, no hay giro posible, porque no es una zapata que sea así, sino que es así. Por lo tanto, no se puede, no hay desplazamiento posible. Es metal contra metal. Y aquí, en estas velocidades bajas, es donde verdaderamente se nota la efectividad del sistema, todo y que, por supuesto, ayuda al hecho de utilizar, pues, la conocida función de, digamos, elevar el espejo previamente antes del disparo, que, bueno, las cámaras mirrorless ya no tienen y, por tanto, ya no tienen ese problema, aunque todavía tienen el obturador, que, aunque tiene menos masa, también se mueve y pega un golpetazo. O sea, es un factor más pequeño, pero todavía ese factor sigue ahí. Permíteme que haga una pequeña pausa en este vídeo para contarte que, bueno, obviamente los contenidos que estás viendo en todo el canal son gratuitos, pero este canal se sustenta, sobre todo, de las ventas de mis cursos, mis cursos que son tanto presenciales como online. Y, precisamente, te quiero contar que, si estás viendo este vídeo, ahora, en febrero 2024, que sepas, y si vives, sobre todo, por la zona de Cataluña o cerca, que sepas que el fin de semana del 2 y 3 de marzo voy a impartir un workshop presencial aquí en Barcelona, con Barcelona Workshops, llamado Captura Digital y Revelado de Row, que es un taller en el que voy a explicar un montón de aspectos. De hecho, esto lo publiqué en mi página web hace ya, digamos, unas semanas. Lo puedes ver aquí. Y, como siempre, te voy a dejar los enlaces en la descripción. Es un taller en el que voy a explicar no sólo cómo obtener un mejor row, es decir, cómo conseguir un row de más nítido y mejor expuesto, sin dominantes, en fin, un mejor row para poder luego pasar a la fase de revelado con una, digamos, una base mucho mejor con la cual extraer resultados de muy alta calidad. Aquí puedes ver, pues, que explicaré, pues, mira, no sólo aspectos como, por ejemplo, utilizar zapatas de alta calidad, como las que estoy contando en este vídeo, sino muchos otros aspectos de la configuración de la cámara para conseguir fotos más nítidas y para conseguirlas más fácilmente, utilizar mejor esas ayudas que tiene la cámara, esas funciones a veces un poco escondidas, para sacar mejor partido de todo esto. Y luego, por supuesto, revelar el row, pues, en el programa que yo considero que es el mejor de la industria a día de hoy, que lo sigue siendo, que es el Capture One Pro, y explicaré, pues, cómo hacer un revelado base y cómo hacer un revelado ya avanzado, incluso, por ejemplo, utilizando las máscaras basadas en inteligencia artificial. Así que, si te interesa el tema, pues, que sepas que el fin de semana del 2 y 3 de marzo aquí en Barcelona, con Barcelona Workshops, voy a impartir este taller. Ojo, que las matrículas se cierran unos días antes, así que, si te interesa, pues, ya sabes, echa un vistazo, te dejo los enlaces debajo en la descripción y espero que nos veamos allí. Y, bueno, dicho eso, continuamos con el curso. Bueno, esta que ves aquí es una zapata sencilla, en este caso de Gitzo, pero que, bueno, que, aun siendo sencilla, tiene un sistema de, digamos, de anticaída, porque una vez que la colocas en la rótula, pues, hace un pequeño clic una vez que se desliza y, entonces, esto hace que la zapata no se caiga, digamos, accidentalmente, ¿no?, con la cámara. Tiene un mando para fijarla, pero no se puede sacar a menos que pulses el botón de desbloqueo. Luego la zapata, como podéis ver, tiene un pitorro como de color bronce que sirve sobre todo para videocámaras y tiene, pues, la típica, digamos, base de caucho o de corcho que, bueno, que tiene el problema este que comentaba. Esta que ves aquí es mi zapata Arca Suisse de RRS para, digamos, bueno, universal, para todo tipo de cámaras y, como puedes ver, pues, esta es de sistema Arca Suisse y esto se reconoce fácilmente si miras los laterales, que están, pues, eso, así, angulados en este perfil típico, ¿no?, del sistema Arca Suisse. Estas zapatas, por ejemplo, de RRS, concretamente, todas tienen estos dos tornillos que ves en los laterales de la parte de abajo que son los, bueno, el sistema de seguridad anticaída. Este sistema, la verdad es que es muy ingenioso y la verdad es que está muy, muy bien porque cuando lo colocas en una rótula, en este caso, una de la propia marca, RRS, Really Right Stuff, con la palanca en posición intermedia tienes libertad total para mover la rótula e incluso deslizar la zapata, pero no se puede sacar, o sea, no se puede sacar de ninguna manera. Cuando abres la palanca del todo, entonces sí, ya puedes sacar la cámara y colocarla y cuando está en posición intermedia está, pues eso, con unos grados de libertad pero no se puede sacar. Y cuando finalmente, pues, cierras la palanca, entonces sí, ya queda firmemente sujeta. De forma que es un sistema, pues, que te da bastante flexibilidad y es muy seguro. Por cierto, que todas estas zapatas, pues, bueno, están muy bien, pero tienen todas un problema. Cuando giras la cámara en vertical, para hacer una foto en vertical, ¿qué pasa? Que el sistema queda inestable porque tienes un peso colgado en voladizo y esto, pues, digamos, desde el punto de vista físico, es inestable. ¿Qué pasa? Que para eso, pues, existen las zapatas en L, ¿no? Y creo que no hace falta que explique por qué se llaman así. Creo que es bastante obvio. Entonces, esta concretamente que me han enviado desde Leofoto, pues, tiene el sistema Arca Suisse. Es una zapata universal para todas las cámaras. Por eso no tiene rebabas laterales que fije en la cámara y tiene las bases de caucho, ¿no? Y, bueno, tiene la, digamos, la L, ¿no? Para poder hacer el encuadre en vertical sin poner el sistema de forma inestable. Esta, por ejemplo, que te estoy mostrando, esta es de RealRestaff, de una RRS. Esta está hecha a la medida de mi Nikon D7200 y este tornillo que tiene en la parte de abajo es para una función que también, por cierto, lo tiene la Leofoto que es bastante útil. Bueno, por cierto, que simplemente para colocar la cámara en vertical con estas zapatas, pues, se hace así y entonces, claro, el sistema queda mucho más estable. En el caso de que vayas a hacer vídeo o simplemente necesites conectar alguno de los, pues, eso, cables en el lateral de la cámara, estas zapatas tienen, o este, digamos, esta guía que permite deslizar y, digamos, separar la zapata de la cámara para, ¿qué? Pues, para poder acceder a los laterales y a los conectores y poder utilizar la cámara conectada por cable especialmente, incluso en el caso de que estés disparando en vertical. Claro, ¿qué pasa ahí? Pues, que si tú conectas un cable, pues, claro, lógicamente ese cable chocaría con la propia zapata del trípode. Entonces, lo que has de hacer es separarla. Claro, como ves ahí es un poco complicado sacar un cable normal. Bueno, pero para eso están los cables acodados con, digamos, el codo también en L que permiten, pues, eso, conectar, digamos, el cable y sacarlo lateralmente por debajo, o sea, entre la cámara y la rótula sin que toque con la zapata del trípode y entonces, bueno, pues, el resultado, como ves aquí, pues, claro, esto te permite ya disparar en vertical y grabar en vídeo y, en fin, hacer, pues, o tethering, en fin, todas las virguerías que quieras. Otra, digamos, otra funcionalidad interesante viene cuando estás disparando, pues, eso, con la cámara conectada por cable, por ejemplo, muchos fotógrafos de estudio sabrán que en estas situaciones en estudio pasa, pues, que alguien pisa sin querer el cable y ¡pum! el cable se sale o peor aún, el conector se rompe del cable o peor aún, se rompe el conector de la propia cámara. Bueno, pues, para eso existe un accesorio para estas zapatas en L, en este caso, este que veis aquí me lo han enviado desde Leofoto, que una vez que lo fijas en la L de la zapata permite sujetar, pues eso, con firmeza el cable para evitar estos tirones. Es decir, primero se fija utilizando el sistema Arca Suisse, ¿no?, que tiene este accesorio y entonces ahora doblas el cable, lo pasas por la pinza que lleva, lo aprietas firmemente y entonces en el caso de que, pues eso, vayas por el estudio y el cable por ahí, digamos, por el suelo, alguien lo pisa, el que se come el tirón del cable no es el conector de la cámara, sino que lo sujeta este accesorio y por lo tanto, pues el sistema queda a salvo, o sea, la cámara, los conectores no se rompen y además el cable no se sale, por tanto, pues muchísimo mejor. Existen otras alternativas, pero a mí esta la verdad es que me parece bastante interesante porque es compatible con las mismas zapatas en L que ya tenemos. En ocasiones cuando estás por ahí pues simplemente por comodidad no quieres la L por lo que sea porque te molesta un poco y entonces en muchas de estas zapatas es posible con una pequeña llave Allen que yo siempre llevo en la bolsa retirar la parte de la L de la zona la zapata vertical y ya está, pues la guardas en la bolsa y de la, digamos, misma forma que la sacas muy rápidamente también la puedes volver a colocar cuando la necesites. Esto la verdad es que es bastante interesante y aunque yo no lo uso mucho sí que es verdad que en algunas ocasiones pues me ha ido muy bien. Otro detalle interesante que deberían tener todas las zapatas es siempre doble rosca para poder colocarlas sobre otro trípode llegado el caso. Esto es muy útil por ejemplo en el caso de que pues un día sales con un amigo tú no te llevas tu trípode y en un momento dado le pides el suyo y ¿qué pasa? Que a lo mejor las zapatas no son compatibles porque a lo mejor él tiene un manfrotto u otro sistema entonces nada pues tú coges su zapata y la puedes roscar debajo de la tuya con lo cual sin necesidad de tener que quitar tu zapata que por ejemplo en mi caso no la quito nunca porque al ser tan finita no molesta para nada y queda digamos muy bien integrada en la cámara pues simplemente eso lo resuelves atornillando la suya y ya está no tienes que llevarte tu trípode ni tampoco tener que buscar la llave para sacar la tuya digamos atornillar la suya sino que ya lo haces directamente su zapata sobre la tuya otro detalle interesante que deberían tener las buenas zapatas como por ejemplo estas de RRS son estas pequeñas ranuras que sirven para colocar lo que se llaman las correas de mano las correas para cámara de mano es decir es una correa muy muy cortita que va concretamente de aquí aquí y que bueno no es la típica que te colocas al cuello sino que simplemente metes la mano y ya te la sujetas de esta forma tan sencilla bueno y esta que ves aquí es un poco la reina de las zapatas es la digamos la razón de que haya querido hacer este vídeo porque es la nueva zapata específica para la OM-1 de RRS que bueno pues para mí es la verdad que el mejor fabricante de zapatas que existe o que conozco primera cosa interesante fíjate la forma de la base ya no es una zapata recta sino que precisamente como que la OM-1 es una cámara bastante pequeñita y compacta pues yo por ejemplo que tengo la mano bastante grande pues esta zapata me da un extra de altura para que el meñique no me quede por debajo de la cámara cosa que me pasa habitualmente y eso resulta un poquito molesto por tanto el agarre la verdad es que mejora primer digamos dato bastante interesante pero es que además le han sacado mucho jugo digamos a este extra ¿por qué? porque además fíjate la L lateral ya no está alineada con lo que es la parte de la base esto permite que con claro con las cámaras como estas con que la pantalla se desvasculable no digamos se interfiere y puedes perfectamente abrirlo y además puedes ya directamente sacar o abrir las tapas laterales para sacar los cables que necesites sin necesidad de extender la zapata pero todo y con eso dirás hombre claro pero ahora esta no se puede separarse en el caso de que quieras pues sí porque aunque la zapata en sí la base no se desliza sí que tiene ese tornillo para poder sacar digamos la L lateral y igual que antes pues sacar los cables con más comodidad separados en el trípode claro ¿y de dónde sale la llave? ¿tienes que llevarla en la bolsa? pues no la llave va fíjate ahí que casi se me cae escondida y fijada de forma magnética en la propia zapata escondida o sea que directamente desde ahí ya tienes digamos el tornillo tanto para extender la L lateral como para sacarla o sea desatornillar la zapata de la propia cámara o sea que cumple las dos funciones y se hacen con la misma llave que queda ahí recogidita y no se cae para nada y queda muy muy digamos recogida o sea que realmente es una gran idea además tiene el hueco para sacar o sea abrir la tapa de las baterías y poder sacar la batería sin tener que retirar la zapata cosa que algunas sí que interfieren un poquito y tienes que digamos aflejarla un poco para desplazarla o bien sacarla totalmente en este caso ya está previsto y fíjate que no interfiere para nada además también tiene la digamos esta pequeña ranura para pasar la hebilla de una correa de mano y no solo eso también tiene ese anclaje que es para unas correas ya digamos especiales que tienen un típico anclaje bastante digamos popular y a esta zapata ya lo lleva y por supuesto como toda rótula RS va rebajada o sea han quitado material innecesario que no aporta rigidez estructural para conseguir pues eso mejor peso bueno pues hasta aquí llega este vídeo espero que te haya parecido muy interesante si te ha gustado déjame un like que me ayudará a que llegue a más gente y también que más marcas confíen en mi criterio para seguir revisando equipos me interesa mucho tu opinión por favor déjame en los comentarios qué te parece conocías estas zapatas te comprarías una para tu cámara les encuentras utilidad prefieres la básica de Manfrotto de toda la vida en fin cuéntame un poco qué opinas si has llegado hasta aquí eres un auténtico devorador de información permíteme que te felicite y decirte que me encanta tener seguidores como tú ojalá tuviera muchos más comparte el vídeo con tus amistades conocidos en tus redes sociales y recuerda la técnica no es el fin en sí misma es el camino el camino de la perfección nos vemos en un próximo vídeo hasta luego adiós si te ha gustado este vídeo te invito a que eches un vistazo a mi página web donde puedes ver los cursos que imparto los libros de fotografía que he publicado las cartas de color o mis servicios de asesoramiento y calibración en temas de gestión de color así como mi galería de fotos bueno y si no te interesa nada de eso pues igualmente muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en los próximos chau